Música Hermanos, hermanas, paz Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida Su canal, Televida El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas, hoy terminamos el mes de la patria 27, 28 de febrero Ayer celebrábamos solemnemente nuestra independencia Que este mes nos haga reflexionar, hermanos, hermanas Que todavía estamos en camino De la auténtica y verdadera libertad De los hijos de Dios Siempre digo, hermanos, hermanas Que República Dominicana Es una tarea pendiente Una tarea pendiente Una tarea pendiente en la espiritualidad En la santidad, en la radicalidad del Evangelio Todavía no hemos dado santos y santas A la Iglesia Universal Una tarea pendiente en la educación Una educación de calidad Con una dimensión, con una cobertura nacional Que en cada lugar de República Dominicana Que haya un centro educativo Ese centro educativo garantice la calidad La ciencia El conocimiento El conocimiento Y la moral, hermanos, hermanas Una educación sin ética, sin moral Es sumamente peligrosa Porque sería Tiene la gran tentación de una educación Para hacer daño a los demás No para servir Y una tarea pendiente En el ejercicio de la política En ser la política En la dimensión del servicio El bien para todos y para todas Una tarea pendiente En el ejercicio de la justicia De la justicia Una justicia igual para todos y para todas Una tarea pendiente En la distribución Del dinero De lo que producimos, hermanos Desde que comenzó la colonización Desde que llegaron los españoles Hermanos, hermanas El desarrollo ha sido siempre asimétrico Asimétrico Desarrollo No equitativo Desigual Hay pobreza, pobreza Que crece Y riqueza, riqueza Que crece Pero no hay una distribución equitativa De los ingresos Del Estado Los empresarios Hay muchos pobres Hermanos, hermanas En nuestra patria Una tarea pendiente En la salud Enfermarse a un pobre aquí Hermanos, hermanas Que haga ya su testamento De la hermana muerte Entonces necesitamos Hermanos, hermanas Seguir creciendo Seguir creciendo Unámonos todos y todas Para que podamos Darnos esa patria Que Dios siempre ha pensado Para nosotros Hermanos, hermanas Recordarle nuevamente Hoy concluimos con este proyecto O con esta campaña Del dólar de la solidaridad De la Fundación Futuro Cierto Que quiere también ser una puerta Abierta para provocar El salto cualitativo A nivel social En este siglo XXI Esta fundación Aspira A aportar 50 millones de dólares Todos los años Para el desarrollo del país Con un gesto Solidario De cada dominicano De cada dominicana En cualquier lugar del mundo Que se encuentre Ustedes se imaginan Durante 50 años Aportando todos los años 50 millones de dólares Que lo podemos conseguir Facilísimamente Si cada dominicano Una vez al año Da un dólar 20 dólares En Estados Unidos 20 euros En España Por eso pedimos Hermanos, hermanas A Dios Padre Que bendiga este proyecto Que llegue al corazón De cada dominicano A cada dominicana Y que esto llegue A la conciencia Colectiva Del pueblo dominicano Aportando Aportando Un mínimo Una vez al año Nosotros podemos provocar Una gran revolución social En 50 años De historia Bien, hermanos, hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia Pero donde más Queremos acelerarnos Hermanos, hermanas Es en la dimensión interior Decimos que el grito De la espiritualidad De este siglo XXI Es la conciencia De la esencia La conciencia De nuestra identidad Sobrenatural La conciencia De nuestra Verdad eterna Que así como Yo soy consciente De que existo Una existencia humana Una existencia Que tiene un género Masculino Femenino Una existencia Que tiene una identidad Psicológica Yo soy consciente De que existo Soy consciente De que soy un ser humano Soy consciente De que soy un hombre Soy consciente De que soy Frejocé Y todo esto Determina mi ser Determina mi actuar Ahora queremos llegar A una conciencia Superior De que somos Hijo de Dios Que supera La conciencia De la existencia Cuando eso suceda Hermanos Hermanas Habremos dado Habremos logrado El gran salto Cualitativo A nivel interior Que este es El importante Hermanos Hermanas El gran salto Cualitativo A nivel interior Porque se trata Ya de la conexión Con la esencia Es un estado De paz Es un estado De sabiduría Es un estado De pureza Es un estado De armonía Es un estado De santidad Que es lo máximo A lo que pueda A lo que puede llegar Un ser humano Y esto máximo Hermanos Hermanas Es el ideal Del padre Esto es lo que Dios Quiere de cada hombre De cada mujer Que llegue A la conciencia De la esencia Yo soy hijo De Dios Pero no solamente A nivel teórico A nivel del lenguaje Sino A nivel de conciencia De tal manera Que esa conciencia Por fin Determine mi existencia Yo soy un ser humano Explicamos siempre Yo siempre actúo Como ser humano Todo lo que hago Es un ser humano No es un animal Un cuadrúpedo Un ave Un pez Yo soy un ser humano Ah, yo soy hijo de Dios Yo soy un ser humano Porque soy hijo de Dios Es mi verdad Más profunda Entonces lo que queremos Hermanos Hermanas Lograr en este siglo Que un grupo De hombres y mujeres Despierten A la conciencia De la esencia Yo siempre digo Que somos alrededor Casi ya de 8 mil millones De seres humanos Que existimos Que habitamos El planeta Tierra Y cada ser humano A no ser que esté En un estado total De locura Sabe que existe Todo ser humano Es consciente De su existencia Ahora yo creo Que no hay un ser humano En la faz de la Tierra Que sea tan consciente De su esencia Como lo es De su existencia Entonces eso es lo que Queremos en este siglo Que si haya seres humanos Que sean más conscientes De su esencia Que de su existencia Un ser humano así Es un santo Es un ser iluminado Es un ser despierto Es un ser conectado Con su esencia Es un ser que sabe Quien es Hijo De Dios Entonces hermanos Hermanas Este es El gran salto Cualitativo Que queremos dar Provocar Y vivir En este siglo XXI Y es posible Que nuestra patria República Dominicana Esté inscrita En los anales Eternos De Dios Como el lugar Como el lugar Donde este fenómeno Va a ocurrir Nosotros República Dominicana Alguien dijo Una vez No sé si fue de broma O en verdad Que Dios Puso un pie Primero en Israel Y luego otro pie Y luego otro pie En nuestra isla Esta es una isla Bendita Hermanos Una isla Una isla Dichosa Y Dios Quiere que en este siglo XXI Haya un grupo De hombres Y mujeres Que den el gran salto Cualitativo Y provoquen Una gran revolución En la humanidad Pero todo comienza Con el salto Cualitativo Interior Bien hermanos Hermanos Y precisamente hoy Finalizando Este mes De De Febrero Mes de la patria Mes de la amistad En la Santa Madre Iglesia Nuestra Iglesia Católica Nos da Un texto muy hermoso Ya hemos hablado De la iluminación Del despertar Y para nosotros Hermanos Hermanos El despertar Se logra Cuando somos Conscientes Plenamente Conscientes De nuestra esencia La esencia Es la verdad De la existencia Esa es la esencia La verdad De un De un ser De la verdad De mi ser Es que yo soy Hijo de Dios Hijo de Dios Como hemos explicado En el Catecismo Cuando comenta La oración Del Padre nuestro Padre Como revela La verdad De Dios La primera persona Que es Padre Al mismo tiempo Revela la verdad De quien pronuncia Padre Hijo Mi verdad Más profunda Es que soy Hijo de Dios La verdad La verdad De Dios Que es Papá Entonces hoy La iglesia Nos enseña Hermanos Hermanas La oración Del Padre nuestro Capítulo 6 De Mateo Del 7 Verso 7 Al 15 La oración Del Padre nuestro En la versión De Mateo Siete peticiones Entonces Jesús Hermanos Hermanos Hermanas Es importantísima Esta oración Hay que meditarla Y les recomiendo Hermanos Hermanas Que lean el Catecismo De la Santa Madre Iglesia Católica El comentario Del Padre nuestro Es una belleza teológica Es una belleza espiritual La oración Del comentario Que hace el Catecismo De la Santa Madre Iglesia Católica A la oración Del Padre nuestro Internalicemos Hoy esta oración Hermanos Hermanas Meditémosla Y pidamos Al Espíritu Santo Que la Interiorice En el corazón La primera palabra Padre Abba Jesús nos revela Hermanos Hermanas Lo más íntimo De él mismo Y lo más íntimo De su Padre Dios Dios es Padre Un Padre que cuida Como siente Un Padre Ternura por sus hijos Así siente el Señor Ternura por sus fieles Nos enseña el Salmo Bien hermanos Hermanas Meditemos Hoy esta oración Recitémosla Lentamente Y sobre todo Pidámosle Pidámosle Al Espíritu Santo Que interiorice Nosotros Esta oración El Padre Nuestro Romanos 8 16 El Espíritu Santo Se une a nuestro Espíritu Para dar testimonio De que somos Hijo de Dios El Espíritu Santo Se une a nuestro Espíritu Para dar testimonio De que somos Hijo de Dios El Espíritu Santo Se une a nuestro Espíritu Para dar testimonio De que somos Hijo de Dios Le pidamos Hermanos Hermanas Esa gracia Al Espíritu Santo Que nos haga Testigos De la verdad De la filiación Divina Dios Es nuestro Padre Y nos Ama Dios Es nuestro Padre Y nos Ama Dios Es nuestro Padre Y nos Ama Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Señor 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 Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo Creo En ti Y te adoro Señor Señor Mío Y Dios Mío Creo Creo Padre Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos La imagen La imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos 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 El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoremos Al eterno Amado Jesús Con el silencio De María El silencio Que ama El silencio Que escucha El silencio Que obedece El silencio Que adora El silencio De María Amén 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 La vida Gracias por ver el video.